Música No puedo responder, mi amor no lo ves Mi corazón no se lavará a ti Perdona por las veces que te rompo el corazón Pero mi alma no es solta tu amor Mis camisas no te quedes, mis naves no lo ves Y yo no puedo aceptar tu amor Mi vida no te quiero, mi sol se despeja Y mi corazón no será para ti Perdona por las veces que te rompo el corazón Y yo contigo pues que no quiero tenerte Y mi vida no estás tú, no quiero tener tu amor No voy a decir que te rompo el corazón